Hola emprendedores de la nueva era digital, en este video vamos a estar hablando de esta estrategia si lo has visto en el título, será una estrategia de marketing digital, será una estafa vamos a ver que se trae entre manos, así que no perdamos más tiempo y comencemos pero antes de pasar con toda la estrategia y todo esto que está bien bueno, bueno, bueno en este video vamos a aprender sobre el copywriting o estrategia de psicología del consumidor o del comprador y todo esto, te sugiero que en el primer link de las descripciones te voy a dejar una conferencia o más que una conferencia, un programa de formación para líderes y emprendedores de la mano de Lidera Tu Vida en la cual te vamos a ayudar a equiparte e impulsarte en el emprendimiento que tengas o sea, si ya a ti tienes un emprendimiento y quieres seguir dándole, en el primer link de las descripciones vas a tener una prueba gratuita por 7 días y si quizás tú no tienes todavía un norte en tu vida o quieres encontrarle un sentido a tu vida en Lidera Tu Vida también tenemos un módulo que te vamos a ayudar y no solamente es la adquisición del producto o el servicio sino que vas a tener o vas a formar parte de una nueva familia dentro del mundo digital así que, suscríbete Hace días estaba pasando por el Facebook y me conseguí con... hace unos días estaba en el Facebook y me conseguí con esta publicación especialmente ayer, 25 de mayo no sé cuándo vaya a salir este video pero el 25 de mayo me conseguí con esta publicación que decía el Galaxy S10 ya no se vende es por eso que Samsung ha creado esta fantástica oferta con los últimos 8.500 móviles Galaxy S10 que le quedan se escucha bastante prometedor la oferta y después más abajo te dice el Galaxy S10 nunca ha estado tan barato la oferta de Samsung S10 que deja sin ventas a Apple aquí ya empieza una de las psicologías que está utilizando a la competencia directamente para decir que el producto es el ganador es que este producto va a ser el mejor pero antes de todo esto me llamó la atención la cantidad de veces que se compartió este artículo que realmente esto fue una promoción una publicidad dentro de Facebook que yo la guardé y luego la estoy utilizando para traerles este contenido y mucho más me llamó la atención cuando le di clic al enlace pero antes vamos a ver los comentarios de estas promociones y déjame saber en los comentarios qué crees tú que se esté tramando esta empresa qué es que se está tramando y obviamente suscríbete entonces revisando acá decía el primer comentario que me apareció está muy bien la oferta pero es usada y de segunda así me comentaron los que compraron puede ser amigable una amiga me contó de esta promoción y rellené los datos y se comunicaron conmigo espero que llegue dentro de 15 días y subo las fotos precios por favor y modelo o sea hace un día ayer siguen todavía obteniendo comentarios de esta publicación cómo puedo conseguir uno cuál es el precio alguien me puede decir cómo hago para conseguirlo alguien en Piura ha comprado quiero uno es verdad esto en este momento yo estoy en Perú y están haciendo publicidad en Perú me imagino por los comentarios pero no solamente eso sino que revisando lo primero que hice fue revisar la página y el día de ayer tenía 870 comentarios y hoy ya tienen 1575 likes o me gustas en la página y se ve que han estado haciendo publicidad aún o sea han estado haciendo publicidad de y se ve que han estado haciendo publicidad dentro de la empresa y que llama la atención o sea es jugoso y es bastante interesante lo que está haciendo esta empresa ¿no? entonces lo segundo que hice fue bueno revisar una de las de las páginas y lo otro que hice fue bueno revisar los comentarios o los perfiles que han estado comentando para verificar la veracidad de estas personas y estas chicas comentan que es que es de ciudad Oaxaca de Guar por razones obvia taparé el nombre y el perfil de esta chica para cubrirse y decir algo que realmente es posible que haya es posible que le hayan estado pagando en páginas que hacen microtrabajo y en que consiste esto y esto es una de las estrategias que puede estar utilizando esta empresa para lograr sus objetivos que hay personas que están comentando acá por ejemplo esta persona y dice pues mi hermana me convenció hace 7 días y gracias a esta genial oferta ya tengo el mío lo único malo que el pago del dólar es con tarjeta y ahí empiezas a a poner ponerle cuidado a la publicación ¿no? ah si había oído hablar de Giftona antes esta es una de las empresas que está haciendo esta promoción ellos hacen estas ofertas por Facebook con el único objetivo de generar clientes estrategias o no ya yo tengo ese 10 en mis manos y sale la foto del teléfono sale la foto del teléfono un teléfono S10 ¿no? aquí hay otra persona que dice pues yo perdí pues yo pedí mi Galaxy S10 hace varios días y al día de hoy llevo el paquete a mi casa estoy trabajando pero ya estoy emocionado por abrirlo y varios comentarios de que supuestamente es verdad todo este contenido ¿no? y todo esto revisé el perfil de una chica y no es tanto contenido que se ve que tiene o algo por el estilo pero eso no te da no te dice nada porque realmente por cuestiones de privacidad puedes tener todo privado y nadie va a saber ¿no? entonces reviso la página que están promocionando que es lo que traen entre manos y dice los latinoamericanos tienen la opción de comprar el nuevo Galaxy S10 con tan solo 25 soles y ahí comienza el primer error ¿por qué? porque si estamos hablando de latinoamerica no me puedes hablar de 25 soles si estamos hablando de latinoamerica tendrías que nombrarme en dólares para globalizar una moneda y si por ejemplo acá dice Colombia o Chile en Chile y en Colombia se trabajan los pesos cada uno de su país ¿no? entonces ya por ahí empieza la duda con respecto a esta página y sin embargo hay cosas más interesantes aún eres de los que necesitan un teléfono nuevo Galaxy S10 y vives en Perú Colombia o Chile la suerte ha cambiado para ti ya que puedes obtenerlo de manera fácil y que nunca te habías imaginado y te colocan acá una foto de teléfono bien grande y estás utilizando la psicología de que tú necesitas ese teléfono de que tú puedes obtenerlo de manera sencilla y que esta promoción es excelente o sea ya que no hay para más ningún lado sino que ya tú aquí vienes que ya tú aquí vienes a quedarte con el teléfono y que estás centrando tu atención en todo esto de lo que es el teléfono pero acá vienen otros datos psicológicos bastante interesantes y el primero de ellos es que en este párrafo te colocan en negrita este texto que dice si deseas saber cómo pueden obtener los peruanos colombianos y chilenos el nuevo Galaxy S10 por tan solo 25 soles lo has escuchado bien por 25 soles o sea en la psicología del copyright te dice que cuando tú colocas o cuando colocas en negrita el cerebro se va a desviar o la vista se va a desviar a centrar la atención en ese texto porque está saliendo de la rutina del texto y seguido te colocan en subrayado te dicen están dando un Galaxy S10 con rebaja del 99% ya estás empezando a calentar ya te han dicho que tú puedes tener el mejor teléfono o un teléfono excesivamente económico y que ya tú aquí vas a poder acceder o sea este es el primer bombardeo de psicología para que tú accedas a esta oferta le voy a dar clic acá y te lo voy a dejar al final para mostrarte de qué se trata esta estrategia si todavía lo has descubierto déjame saber en los comentarios de qué se trata esta oferta y así ir interactuando con ustedes y después sigue el texto que dicen ¿por qué estos precios tan locos? el director de marketing Joel Branson ha dado a entender que las ventas del 2019 bajaron extremosamente bajó un 35% de las ventas que siempre habían tenido ya van perdiendo el mercado en comparación a Apple y Huawei a nivel mundial aquí uno de los rasgos o de la psicología porque ya no le diste clic al primer bombardeo o a la primera señal que te dieron te van a seguir bombardeando y te están colocando de que una persona importante dentro de la empresa de Samsung está dándote por qué hizo esa estrategia y para ti como consumidor puedes decir ah bueno esto sí puede ser verdad y siguen con el texto y te vuelven a colocar el enlace que tiene aquí según Samsung ha lanzado esta campaña de marketing pero el texto dice así Samsung ha iniciado una campaña de marketing en todo Perú Colombia y Chile para poder recobrar todos sus usuarios perdidos Latinoamérica ha sido un bastón de Samsung por tal motivo lo quieren recuperar a toda costa por tal motivo Samsung ha lanzado esta campaña de marketing el cual está vendiendo Galaxy S10 a 25 soles la conversión de los soles al dólar que sería la moneda general sería 7.35 entonces si me estás hablando de Latinoamérica Colombia y Chile en particular no me tienes que hablar en soles no y ahí esto es un revoltillo pero estos enlaces te los voy a mostrar a continuación y ojo esto es totalmente legal esto es totalmente legal y lo que están haciendo es legal pero no está bien al final del video te voy a mostrar por qué no está bien y por qué es totalmente legal ¿no? con tal motivo publicitario tienen la esperanza de lanzar nuevamente a Samsung al más grande de todas las compañías que venden dispositivos móviles en Latinoamérica aquí viene otro párrafo que no es tan interesante y que utilizan una buena psicología parece mentira lo que piensas tú el youtuber conocido llamado Mario Comunica de 29 años de edad Mario Comunica no será este bueno vamos a ver pero ha tenido más suerte que cualquier otro ha obtenido un Galaxy S10 con tan solo 25 soles y recibió un correo con excelente noticia y muestran supuestamente a Mario Comunica realmente no lo conozco pero si estoy consciente de que ese apellido o ese subnick de Comunica no lo tiene todo el mundo creo que hay algo entre manos ¿no? entonces dice Mario nos comunica en primer lugar me imaginé que era una trampa de la que siempre rondan en internet pero me doy dando cuenta que había comprado un Galaxy S10 totalmente real y tan solo a 25 soles estaba buscando información por internet y me di cuenta que todo era real y que la empresa Gamequiz estaba detrás de todo esto ya que es una compañía totalmente real y seria te están diciendo que un youtuber que supuestamente es famoso ya compró eso y te están dando el nombre de una empresa con el subrayado que también te va a llevar a donde ellos quieren que tú llegues así que al ver todo esto me imaginé y pagué los 25 soles ya que pensé que voy a perder 25 soles no es nada y pasados tres días me llegó un correo electrónico diciendo que he comprado el Galaxy S10 y que lo tendré en poco tiempo aunque no lo creas es muy común Facebook en el 2013 ofreció 20.000 Wopers gratis en Facebook compré aquí tu Galaxy S10 por tan solo 25 soles entonces te muestran las acciones porque ya aquí como que vas a mitad de la oferta y todo esto y vas directo al grano porque ya llegaste como quien dice al final de la oferta te hacen las secuencias de los pasos que tienes que hacer y esta misma página es la misma página de todos los enlaces que están más arriba te dice introduce tu correo electrónico nombre y apellido dirección ciudad código postal país y número de teléfono de contacto paga 25 soles así que hoy en día ya tengo Galaxy S10 pero el Galaxy S10 es el mejor de todos los dispositivos móviles del mercado nuestro departamento de investigación se hizo la tarea de comparar el Galaxy S10 con varios dispositivos móviles y se tuvo la tarea sencilla ya que ha comparado las otras marcas y modelos como los de Apple y Huawei nos dimos cuenta que el Galaxy S10 es el número uno de todos los dispositivos móviles en negrita para centrar tu atención en que ese teléfono es el mejor y que no hay otra opción para comprar un teléfono más que este teléfono y te ponen una actualización del 25 de mayo todavía no habíamos creído sobre esta promoción y nuestro equipo de investigación no lo creían realizamos la compra del dispositivo y en verdad funcionó yo es que el día siguiente de la compra lo recibimos en la mañana y te colocan el teléfono y te ponemos otra actualización y aquí hay personas que dejaron un voto positivo a este post de este artículo para hacer la veracidad de que el artículo sea pero hay algo bastante interesante de que los comentarios entraron casi que un minuto tras otro en estos tres y después este a las seis de la tarde y después a las doce y todo esto ¿no? ok muy bien pero yo por curiosidad terminé de bajar terminé de bajar y aquí me dice los mexicanos y latinoamericanos tienen la opción de comprar el nuevo Galaxy S10 con tan solo un dólar what y después viene la otra los españoles tienen la opción de comprar el nuevo Galaxy S10 con tan solo un euro con 95 ¿qué pasa? abrí las otras páginas y mire lo que muestran las otras páginas un texto exactamente igual pero con la promoción de un dólar y segmentando ahora en México Guatemala y Honduras ¿no? este tiene un caso bastante especial si se puede decir y te lo voy a mostrar más abajo me voy a detener a leer esto porque es exactamente igual con la con el detalle de que cambia la empresa esta empresa o esta compañía que está haciendo esta promoción se llama Giftona si ¿no? seguimos aquí y en especial en este que los mexicanos y centroamericanos tienen la opción de comprar el nuevo iPhone 11 Pro con tan solo un dólar y segmentan en especial México Guatemala y Honduras cuando tú vienes acá y buscas todo esto todos estos enlaces te los voy a mostrar a continuación para que veas que hacia dónde quieren llegar ellos y ojo esto es totalmente legal lo que está haciendo esta empresa es totalmente legal con la pequeña desventaja o por ética el engaño es lo que no está correcto pero los enlaces que ellos están aplicando es totalmente legal al final del video te voy a mostrar qué estrategia están utilizando y si gustas pueden empezar a trabajar por medio de eso pero siendo honesto ¿no? lo que debería de ser la ética y la honestidad para trabajar en esta estrategia digital es una estrategia digital lo que ellos están haciendo y es un marketing pero lo que no está bien es engañar y acá viene esto a continuación que colocan en especial a Luisito Comunica y dicen que el mismo texto del primero pero a Luisito Comunica mostrando un iPhone 11 Pro y este video realmente Luisito Comunica lo hizo hace muy poco y lo que él está comparando es el iPhone SE con el iPhone Pro estos dos de estas dos fotos puedes ir a su video y puedes verificar que lo que te estoy diciendo es real él está ahí comparando el iPhone Pro con el iPhone SE que es un teléfono bastante económico de la Apple con 399 dólares o sea no hay nada de lo que ellos están hablando aquí de que se compró un iPhone un iPhone Pro 11 con un dólar ¿no? y viene acá y es exactamente lo mismo con las mismas estrategias y vienen los comentarios estos comentarios pueden ser de páginas como Micro WordPress o otras empresas así que el empleador paga una cantidad de dólares para que las personas vengan a comentar y la empresa Micro WordPress que sería un intermediario entre el empleador y los usuarios hacen que vengan a hacer el post o a comentar y si no sencillamente le dices a tres amigos que vengan a dejar su voto positivo en tu página web y listo ¿no? o sea no hay que tener siete estrategias digitales para saber esto aquí viene otra otra página en la cual dice que los españoles pueden obtener el Samsung Galaxy con tan solo un dólar un euro con 95 ¿no? si no el primer estrategia que utilizan ellos es esta imagínate tú déjame saber en los comentarios qué quieres decir o qué quieres hacer con todo esto o con esta landing page o con esta página que te dice reclame su Samsung Galaxy S10 y escriba a continuación su correo electrónico acá hay un sesgo psicológico del tiempo que te dice debido a la elevada tensión de los medios esta oferta terminará en 23 horas con 22 minutos ¿no? y acá abajo te colocan una empresa de antivirus de la web del ordenador y aquí te colocan dos empresas más estas dos empresas realmente no las conozco pero tienen que ser algo similar ¿no? para darte seguridad te dicen las ofertas o las personas que están mirando esta oferta y te dicen paga solo 25 soles valor real 3.600 soles que sería algo de 1.000 dólares así ¿no? y te muestran las especificaciones técnicas del teléfono y todo esto y aquí te dicen copyrighting 2019 y esta empresa ¿no? o esta persona ok vamos a ver esto esto se llama marketing de CPA o costo por acción esta persona o esta empresa que está haciendo esto al tu colocar correo electrónico aquí el recibe un dólar o depende de la campaña de la empresa que está contratando para hacer este servicio ellos empiezan a captar correos electrónicos y después está preguntando ¿qué ganan ellos con guardar correos electrónicos de personas y por qué le pagarían a personas para recibir o para intercambiar ese correo electrónico? pues en el mundo digital los correos electrónicos forman parte o sirven para hacer luego campañas de email marketing a personas que estén interesadas en un teléfono o en la Samsung en especial porque ahí están targeteando a personas que les interesa el Samsung y les interesa el iPhone entonces ¿cuál es lo que ellos están buscando? ¿cuál es lo que ellos pueden estar haciendo? la empresa en general que ahorita te las voy a mostrar para que lo que te digo es totalmente real la empresa lo que está buscando es recolección de emails para luego ofrecérselo a la empresa de Samsung y ofrecer y decirle que 100.000 personas están estos 100.000 correos electrónicos son de personas que están interesadas en obtener un teléfono Samsung y esa masa de correos electrónicos de por ejemplo 100.000 personas tiene un valor y un valor grande eso prácticamente lo podemos decir que lo pueden vender en cantidades grandes y hay que también destacar que esta persona está pagando publicidad en Facebook está pagando hosting seguramente le pagó un programador o invirtió tiempo en aprender a programar y aquí viene la otra página que esta página fíjate que hace ver como que si fuera una página de la Samsung y te dice Samsung Galaxy S10 todo totalmente legal o real con un precio de 1.95 euros esta es la promoción para Europa o España en general y te dicen las especificaciones del teléfono y todo esto y lo primero que pones en duda es que el dominio de la Samsung no es 3AMS nada de esto ese no es el dominio real de la Samsung y no creo que la Samsung va a hacer una promoción de esta y te va a colocar el teléfono en otro lado o algo por el estilo esto está bien hecho y se lo han han trabajado para esto pero realmente no es lo correcto hacer estas campañas engañando esto es totalmente legal y te repito esto es totalmente legal pero no lo correcto engañar a las personas y luego pasamos a una tercera y dice y luego pasamos a esta página que dice has efectuado la búsqueda de 5 mil millones enhorabuena tú puedes ser nuestro próximo ganador nuestro último ganador fue de Nueva York que ganó un televisor Samsung Ultra yo no sé cuánto y toda esta magia wow soy el próximo ganador el premio aquí tienen como una veracidad o unas personas que ya ganaron este premio y tú puedes decir que bueno si ellos se ganaron esto yo también me lo quiero ganar y le vas a dar clic acá cuando te ganas acá te has ganado una gift card de mil dólares de Amazon y tú dices perfecto aquí te dice tu premio una tarjeta de regalo de Amazon de mil dólares tu posibilidad de ganar una tarjeta de regalo de mil dólares tienes la posibilidad de ganar una tarjeta de regalo de Amazon de mil dólares la tienda de Amazon ha simplificado el proceso para regalar estas tarjetas de ah nada todo esto es una psicología si tú le vas a aceptar aquí viene otro rasgo psicológico que te dan del tiempo y tú dices el certificado de transferencia de tu premio está listo importante dado que nuestro premio está muy solicitado puede que solo podamos reservar tu premio durante un máximo de 5 minutos tienes que rellenar el formulario de envío del premio o perderás tu premio lo sentimos pero esto viene determinado por las normas tu premio de una tarjeta de regalo de Amazon de mil dólares se reservará durante 4 minutos esto es para que tú vayas a rellenar ese formulario y si tú rellenas ese formulario estás dándole información a esta empresa de personas que están interesadas en comprar o en recibir algún producto de Amazon y te puedes estar imaginando what de dónde saco yo todo esto cómo consigo yo estas empresas hay dos empresas bastante grandes y todas estas estrategias de marketing digital o de marketing se llama CPA que en sus siglas es costo por acción costo por acción es lo que te dije hace un momento el costo por acción es recaudar datos o información de personas que estén interesadas en un nicho en especial y luego venderlo pero ¿a quién se lo vas a vender? tú no se lo tienes que vender a nadie tú te tienes que encargar de conseguir a personas para que ellos vengan a dejar su información y a cambio de eso te van a dar un porcentaje para eso hay dos empresas que son como quien dice las más exitosas o las más grandes dentro del mercado del marketing de CPA y una se llama Max Bounty en esta el registro de Max Bounty te hacen una llamada luego de que tú registres tus datos una persona te va a llamar y tú vas a poder acceder a todo este contenido y no me voy a entrar a ninguna de las dos empresas porque realmente el video se va a hacer mucho más largo de lo que ya ha sido pero si tienes las ganas de trabajar con el marketing de CPA y entrar y sacarle todo el provecho de la manera honesta esta es una de las opciones que tienes entonces soluciones a tu medida para tus objetivos de marketing accede a una red global de canales de marketing para aumentar las ventas clientes potenciales suscriptores instalación de aplicaciones o cualquier otra opción que consideres esencial para la evolución de su marca le damos el control al asegurarnos de que solo pague por la acción que definió construye tu marca en cualquier nicho y entonces aquí tiene todo esto esto es totalmente real y legal y la otra empresa se llama afiliación central esta empresa también es de marketing de CPA y tiene otra CPL y CPC para España y Latinoamérica ¿no? entonces aquí también puedes venir y registrarte todo esto es totalmente legal y honesto solo estas empresas o esta persona no está haciendo el mismo al decir obtenga una promoción de un sorteo o algo sino que ven y rellena tu formulario para ganarte un teléfono a 3 dólares con 35 ¿no? bastante extraña la oferta ¿no? y gastando todo eso pero todas estas personas que han entrado acá y de estas 1575 que han entrado acá a esta página que han llegado al enlace y luego se han ido a poner su email que realmente no les cuesta nada y que es una información que te va a 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 le están dejando su email y esa persona o la empresa está ganando un dólar por cada uno de ellos así que es hora de tomar acción si quieres saber todo esto me puedes contactar por mi Instagram nueva era digital y recuerda que en el primer enlace te estoy dejando un grupo de Telegram en el cual te estaremos ayudando a liderar tu vida ¿no? básicamente el programa de formación online a mí me da mucha ilusión porque es un programa en el cual nosotros estamos buscando de ayudar a personas que si ya tienen un emprendimiento poder analizar y escalarle su negocio o si no tienes idea de por dónde comenzar el programa de formación de lidera tu vida también te va a guiar y si tú eres de los que ya quieres escalar tu negocio o quieres darle un propósito a tu negocio con lidera tu vida te vamos a ayudar eso fue todo por hoy éxito emprendedor chau 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 ¡Gracias!